Me encanta siempre ese optimismo, en medio de la tormenta, como dicen. Bueno, yo creo que hay que mandar a los compañeros a leer la ley de participación ciudadana, ¿verdad? Mire, esto no es un, ¿cómo le diría?, un examen, un test que se va a ir a aplicar a la gente. Muchas de esas preguntas no dan para un plebiscito y no para un referéndum, porque son programas que ya están. Los plebiscitos se dan sobre temas importantes, constitucionales, que tienen que ver con reformas precisamente de la Constitución. La mayoría de esas preguntas que usted leyó son preguntas que tienen que ver con cuestiones de carácter administrativo, con decisiones políticas. Y en medio va disfrazadita la pregunta de que si el Congreso Nacional debe regular o reglamentar la reelección. Entonces, hay una especie de trampa ahí, ¿verdad? La ponen como la número sexta para que la gente se confunda y para que al final, de tantas preguntas que le hacen, uno ni va a saber qué es lo que va a responder. Así que yo creo totalmente disfuncional esta propuesta que ha hecho el Partido Nacional. Es penoso, Lidencio Neri, que nosotros en vez de estar viendo ahorita que tantos niños están naciendo con microcefalia, en vez de estar viviendo que el gusano descortizador sigue destrozando nuestros bosques, que anoche hubo gran cantidad de muertos en diferentes colonias. Y así una gran cantidad por la falta de empleo, que es una situación diaria, no digamos la falta de salud. Entonces, si fuéramos políticos serios, y me autocritico, yo también deberíamos estar más enfrascados en resolver los problemas vitales por los que afronta la sociedad hondureña y que son de supervivencia. El tema de la reelección sí es un tema, pero que es que nosotros mismos lo hemos puesto. ¿Para qué lo hemos puesto? Para distraer a la gente. Esta encuesta que ponen ahí, hasta no es un previsito, es una encuesta que ponen los amigos del Partido Nacional, es una encuesta que sirve como un distractor sobre los otros cuatro, tres proyectos de decreto que se han presentado de parte del Partido Libre, del Partido Liberal, del Partido PAC, que lo hicimos también en unidad con el Pino. Entonces, definitivamente, don Nery, me parece a mí que los políticos cada vez hacen más el ridículo en este país. Sí, dentro de los puntos habla de la prohibición de colocar imágenes, también reducir el número de diputados, etcétera, etcétera. Pero usted dice que es disfuncional y que no puede colocarse en una regulación, en el Congreso Nacional, la forma como lo está planteando el Partido Nacional. Por supuesto que no, porque cuando le dice que lo debe regular el Congreso Nacional, prácticamente está aceptando que la reelección ya está prácticamente definida y nosotros por lo menos no aceptamos que la reelección está definida. En la sentencia de la Sala de la Constitucional, ellos mismos lo han aceptado, en ningún momento se habla de que la reelección ya es una nueva figura que aparezca en la Constitución. Por otro lado, el artículo 4 no ha expulsado la alternabilidad en el poder, quiere decir que la alternabilidad sigue siendo obligatoria. Entonces, esto se ha convertido... ¿Y solo el Congreso podría hacer esta regulación, no la Sala Constitucional como ha ocurrido? Solo el Congreso... ¿Cómo se ha interpretado más bien? Pero a través de una constituyente, no una reforma cualquiera, porque son... ¿Y un plebiscito? Bueno, un plebiscito, nosotros consideramos que el plebiscito es el camino para que el pueblo hondureño nos indique cuál es la ruta que vamos a seguir. No hacerlo nosotros así antojadizamente. Esto se ha convertido en una verdadera changoneta, don Nery. Usted no mira todos los memes que han salido ahí. Entre otros, para ver el lado jocoso del asunto, que si hay que elevar a rango constitucional el gorgojo descortezador, por ejemplo, le pone la gente, ¿verdad? Otros le ponen que habría que preguntarle al pueblo si está de acuerdo con la ley de secretividad y que no nos informen sobre los recursos del tazón, que por cierto provienen del dinero suyo, del mío, de todos los que pagamos impuestos. Y así sucesivamente. Creo que este es un distractor y al final no se va a llegar a ninguna conclusión sobre esto. Nadie, ni ellos tienen los votos, ni nosotros tenemos los votos, don Nery. Ni ellos tienen los votos para que hagamos esa reglamentación, que además no tenemos facultades para hacerlo, ni nosotros tenemos los votos para el plebiscito. O sea que nadie tiene los 86 votos y las cosas... Nadie tiene... El Partido Nacional, si quiere seguir en el poder, tiene que hacerlo con otra persona, no con Juan Orlando Hernández. Bueno, es que hasta el momento no está aprobada la reelección. Entonces ahorita lo que estamos haciendo es un pulso. Estamos un pulso, estamos a mano. Estamos nosotros haciendo más o menos el recuento de los votos. Nosotros tendríamos, si es que se mantiene lo que se ha propuesto, tendríamos como 67 votos y ellos tendrían como 61 votos, más o menos. Dependiendo, porque como usted sabe que hay cambios de personas, nosotros lo estamos haciendo en la análisis por partido. Entonces definitivamente, don Nery, es terrible esta situación. Nosotros los políticos metiendo en crisis al pueblo hondureño. Porque esto, si no se sabe manejar, se va a convertir en una crisis nuevamente. Entonces me parece acertado lo que está diciendo el secretario del Congreso, Mario Pérez. No muchas cosas coinciden con él, pero en esto sí coincido. Mientras las fuerzas políticas no se sienten a dialogar y a pensar en los intereses de Honduras y no en querer seguir una o dos o tres o cuatro o cinco personas en el poder, las cosas se pueden resolver. Mientras tanto, aquí estamos, como le digo, en un ring. Uno a la derecha, otro a la izquierda o al centro y ninguno de los dos. Vamos a seguir enredándonos en esto y el pueblo hondureño pagándonos prácticamente por no hacer mucho en relación a los problemas reales que enfrenta la población. ¡Gracias!